Tanto que te di en la idea, me perdí por afanoso En fin, no hay verdad, que frenosa realidad Tu nunca acabas de aquí, ya vida no dejaste vanidosa El pobre de ti, sigue siendo poca cosa Al fin, no hay verdad, que eres un juego y una carga más Quizás te amo, soy el toro, pero este acostador Se liberó y al final ganó, hago en tu ambiente como vos, sí No quiero ya nada contigo, que tú me tienes casado Siempre termina hacer lo mismo, recuperé ya no perdí Solo un desastre a conseguir, prepararé el daño Solo dos a voluntad de decir No quiero ya nada contigo, que tú me tienes casado No quiero ya nada contigo, que tú me tienes casado En fin, no hay verdad, que eres un juego y una carga más Quizás te amo, soy el toro, pero este acostador Se liberó y al final ganó, hago en tu ambiente como vos, sí No quiero ya nada contigo, que tú me tienes casado Siempre termina hacer lo mismo, recuperé ya no perdí Solo un desastre a conseguir, prepararé el daño Solo dos a voluntad de decir Solo dos a voluntad de decir